Bueno, ayer le contábamos de este caso, este perrito que fue localizado por los bomberos de la Ciudad de México y se encontraba, pues sí, muy asustado sobre la lateral de la calzada Ignacio Zaragoza, esto en la alcaldía Iztacalco. Bueno, ya le decíamos que este perro fue llevado a la estación central para que lo bañaran, para que le dieran de comer, pues para que esperáramos a que su dueño, su dueña, pues fueran por él. Tú estás ahora en esta historia, gran historia de la perrita que fue bautizada ya con el nombre de Talía. ¿Por qué le pusieron así, Ernesto? Qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Jaime, te saludo de nueva cuenta. Efectivamente, Talía sí le pusieron a esta perrita, los bomberos de la estación central. Fuimos a conocer a la bella Tali el día de hoy. Ahí la tienen bien cuidadita, le dieron su baño, la alimentaron. Eso sí nos mencionaron los bomberos. Está un poco, pues no, 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 no deja que cualquiera se acerque, porque sí te puede, pues desconoce a la gente que está ahí, a los bomberos, Jaime, ¿no? Pues lo encontraron ahí en la calzada de Ignacio Zaragoza, se estaba arriesgando la vida cruzándose, los bomberos finalmente, tras perseguirla por un rato, finalmente la lograron detener, rescatar, calmar, la llevaron, la alimentaron. Y ahí la tienen en la estación central, esperando que, porque trae un collar, Jaime, o sea que seguramente pertenece a una familia, tenía una familia, entonces, pues están esperando. Tali le pusieron, según nos dijeron los bomberos, pues porque hay muchos bomberos acá en la estación central fanáticos de Talía, eso fue lo que me dijeron, que vieron que tenía buena pierna, y luego, luego la bautizaron así, pero vamos a escuchar lo que nos comentaba el director de la estación central de bomberos esta tarde acerca de este perrito y lo que están esperando para ver qué va a pasar con ella. Vamos a escuchar. Nos lo reportaron por vía redes sociales, desde un día anterior no la localizamos, hasta el día siguiente que nos volvieron a reportar, pero ya, este, muchos kilómetros adelante sobre lo que divide el metro y Zaragoza. Hay una parte que tiene unas novelas, ahí estaba la cachorra. Principalmente fue el tratar de convencerla, atraparla, para que se dejara, este, rescatar. La trajimos para acá de inmediato, los compañeros de distracalco le dieron de comer, aquí llegó a central, la bañamos y le pusimos un lugar más o menos fresco para que se tranquila. Nosotros vamos a agotar ese recurso, vamos a esperar más que se pueda en nuestras redes sociales, por televisión con ustedes, para encontrar al dueño. Y si se logra, pues que se la lleve y esté tranquila. Bueno, aquí todos los compañeros dicen Talía, y entonces es una locura, ¿no? Ahí lo tenemos, Jaime. Y sí, los bomberos van a tenerla ahí, cuidándola, mimándola, esperando que la familia de Talía la logre ver, ya sea a través del telediario, a través de las redes sociales de los bomberos. Va a estar en la estación central, y si ustedes, la familia de Talía, por lo menos vaya a recuperarla ahí a la estación de los bomberos. Dicen los bomberos que no se quieren hacer ilusiones con quedársela, que si llega el caso, pues a lo mejor la adoptan, pero que esperan que la familia de Talía la pueda ver y reconocer, e ir por ella ahí a la estación central, en Calzada a la Viga, ahí muy cerquita de lo que es el Mercado de Sonora, ahí pegadito, ahí saben dónde está la perrita, para que si los dueños la ven, la ubican, puedan ir por ella. Bueno, pues qué gran historia ahora, esperemos que alguien, o los dueños, si están tristes, y los dueños son niños, niñas, y están tristes porque no encuentran a su mascota, pues sépase que la tienen los bomberos, la tienen en un muy buen resguardo, en la central, en la estación central del heroico Cuerpo de Bomberos, que nuevamente nos dan una gran lección de empatía y de servicio público. Ernesto, gracias, cuídate mucho. Estamos al pendiente, buenas tardes. Cuídate, muy buenas tardes.